Bueno, ya estoy en Varsovia, llegué hace un ratito, me ha recibido mi anfitriona, una chica que se llama Vasca, la casa está muy, muy, muy bien, la habitación también, y Vasca está mejor, pero mejor, está buenísima, coño. En fin, seguimos con la casa, la habitación, el baño, esto comparado con lo de Cracovia, no tiene nada que ver, en Cracovia era, vamos, estaba decente, pero escueto todo, muy escueto. Esta es la entrada, hay un perchero, esta es la habitación, tiene un armario, la cama, un ventanado, está todo muy limpito, da a un jardín, El jardín está muy bien, y ahora ocurre una cosa, que ahora me estaba dando cuenta yo, que me parece que Vasca me ha dejado su habitación para que me quede yo, No me lo ha dicho, pero lo estoy intuyendo, porque aquí hay otra puerta, que está cerrada, y ahora ya veremos por qué está cerrada, porque se supone que es la suya, porque la casa tampoco es muy grande, tiene el salón, allí luego hay un balcón que ahora vamos a verlo, la bicicleta, como buena polaca tiene su bicicleta, sofá, una mesa, y una cocina coqueta, todo muy limpito, modernito, está muy bien. Bueno, entonces desde el balcón antes salí a fumarme un cigarro, estaba mirando aquí el jardín, ya he atendido un par de cosas que antes tenía húmedas, y entonces he ido a mirar una de las ventanas, y resulta que la otra habitación que está cerrada por fuera, tiene una camilla, y un catre ahí abajo, ni siquiera es una cama, es un catre, en fin. Que la tipa no ha cedido su habitación, y tiene incluso allí amontonadas sus cosas, debe haberlas sacado rápidamente de allí de la habitación, y me las ha puesto aquí, y las ha puesto las suyas aquí, o sea que tampoco eso me mola mucho. Entonces una de dos, o le digo que durmamos juntos, que eso está difícil, porque me puede dar un cachetón, porque está buenísimo, además. O le digo que no, que coja su habitación, y que no, que yo me apaño, que no hay ningún problema, que no cambie su vida. En fin, eso es lo que hay. Así que, luego le diré que si quiere, si tiene algo que hacer esta noche, y si quiere, pues le invito a que me enseñe un poco el casco antiguo, le invito a cenar, y ya veremos, o sea que corto.